¿Cómo anda la salud? Sin entrar en detalle Este va a ser tu último viaje Es que yo voy a tener que echar Jubilar Estoy chata Pobre lo culiao atrapante ¿Qué pasó? ¿Tú sabés que mi papá anda por acá? ¿Y me pensaste que quería verlo? ¿Por qué siempre me estás escondiendo tú? Si te vas y no vas a volver ya ¿Y para dónde vas? ¿Handado antes el camión? ¿Sí? ¿Y hace mucho que trabajas con camiones? Desde los 13 que ando en los fierros No me tenga miedo Yo sé que usted es hija del nicho ¿Lo conoce? Es Cristóbal Colón de la carretera Le decía ¿No puedo hablar con otro camión? No, yo de ahí Colón ¿Usted se fue? Yo no fui ¿Usted no me conoce? Yo trabajo en el camión A veces es así Hay que alejarse de la gente que no quiere ¿No nos querías? ¿Cómo me dice eso? Yo nunca he dejado de ser su padre No me派 La historia